Más de 100 estudiantes se ven obligados a recibir docencia en una marquesina y en el patio de una vivienda en una pequeña comunidad en el kilómetro 63 de la autopista Duarte. Todo esto desde que hace un año la escuela del pueblo fue derribada por el Ministerio de Educación con la promesa de reconstruirla. Carolina Oleaga viajó a la zona y no tiene más. Con poca ventilación, bajo techos de lona y hacinados en reducidos espacios, los 112 estudiantes de la primaria María Teresa Hernández toman clases con la esperanza de que las autoridades construyan la escuela. Si no había presupuesto, ellos no tenían que venir a debarastar la escuela para dejarnos sin escuela a nosotros. Además, los profesores hacen uso de la marquesina y patio de la vivienda de uno de los vecinos que reside fuera del país como salón de clases a fin de culminar el presente año escolar. En la mañana inicial, de primero a tercero, luego en la tarde trabajamos con cuarto a sexto grado. En esta marquesina de poco más de 20 metros reciben la docencia los estudiantes de primero y sexto grado. El supervisor de la obra, identificado solo como ingeniero Hernández, explicó por teléfono a Noticias S&N, aunque no precisó detalles, que los trabajos están paralizados en espera de la aprobación de unas modificaciones al presupuesto inicial, las cuales fueron sometidas al Ministerio de Educación. Nosotros estamos esperando que el Ministerio no se dice o no haga ese reajuste para nosotros empezar nuevamente esa obra. Noticias S&N intentó buscar la reacción del Ministerio de Educación para saber cuál es el tiempo de respuesta de las empresas contratistas que hacen ese tipo de solicitudes, pero no fue posible. Carolina Oleaga Noticias. Con la basura hasta el cuello se encuentran residentes del sector El Tamarindo de Santo Domingo Este por la falta de recogida de desechos sólidos en esa zona, lo que los obliga a convertir algunos terrenos baldíos en vertederos improvisados, especialmente, esto duele, a las orillas del río Osama, transformándose en un foco de infección. Gabriel Andújar conversó con municipios y nos tiene más. Abandonados por la alcaldía, dicen sentirse moradores de este sector al indicar que debido a las rutas incumplidas de los camiones recolectores, durante días tienen que guardar la basura dentro de sus viviendas. Nos vemos obligados a tirarla a las riberas del río Osama, ya que no la vienen a recoger. En nuestra casa sabemos acumular dos y tres sacos de basura, esperando, con la esperanza, que el camión al otro día va a llegar. Mira cómo que tenemos la basura. Entonces, como la tenemos ahí, tenemos que tirar al río. Cuando llueve, el río sube de nivel y consigo arrastra todos los residuos acumulados, provocando contaminación en el agua y criaderos de mosquitos, lo que les genera enfermedades en la piel tanto a niños como adultos. Los niños tienen mucha raquiña. Yo tengo un nieto que tuve que llevármelo para mi casa porque la contaminación del río me está dando mucha raquiña. Mira para acá, mira. Aquí, mira, me ha salido. Solo que ya está un poquito seco porque me he puesto un huento. No solamente en ese brazo, también en este. Es lo mismo. Al menos 500 familias están siendo afectadas por esta situación que los obliga a convertir algunas áreas en vertederos improvisados y a quemar la basura para que no los arrope en sus hogares. Y aquí lo que hay es mucho desperdicio de la basura. Todo el que tiene su basura en su casa, se le pone en su casa la tira al río. Y ese río está contaminado. Y eso no le duele ni al síndico ni a nada. Mientras este lunes, la Alcaldía de Santo Domingo Este anunció la empresa ganadora para la recolección de basura de la circunscripción 3 de este municipio, la cual podría iniciar el próximo fin de semana, sus moradores permanecen incrédulos e intentan buscar una alternativa a esta problemática. La solución de esto, resolverse, es el síndico mandar a un par de policía municipal a resguardar estas áreas y asistir siempre con los camiones, mandándolos a los camiones, aunque sea dos o tres veces en la semana. Pese a las promesas de la Alcaldía de Santo Domingo Este para el sector El Tamarindo, los comunitarios se quejan de que no han sido cumplidas, al destacar que el último camión recolector de basura que pasó por esta zona fue hace aproximadamente unos tres meses. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. La ola de violencia y delincuencia que afecta a Santiago cobró dos nuevas víctimas, sumándose cuatro en menos de 72 horas. La más reciente víctima, un joven de 19 años. Los familiares no salen del asombro sobre el hecho. Fue como la una de la mañana. Fue un colmado, compraba un refresquito y una galleta fue. Y ahí lo sorprendieron. Nosotros no tenemos ninguna versión, no sabemos nada, ni el por qué, nada. Lo que sí que las autoridades que investiguen para aclarar el hecho. Los ciudadanos llaman a las autoridades a prestar atención a los hechos de violencia. Regresamos acá a la capital. Luego de tres días de desaparecido el joven de 18 años, Alexander San, su madre, Yocasta Díaz, continuó la búsqueda desesperada y pide a las autoridades seguir con los operativos hasta dar con el paradero de estudiante universitario. Según Díaz, la última vez que vio a su hijo fue el pasado domingo. Explica que cuando se disponía a llevarlo a la universidad aproximadamente a las seis de la mañana, se percató de que Alexander no estaba y había salido sin celular y sin sus documentos. Si usted ve o tiene alguna pista sobre el paradero de Alexander, por favor comuníquese con familiares al 829-409-6719. Sin tapas se encuentran varias alcantarillas en la calle Guayubín Olivo en Santo Domingo Este. Según el reporte, la situación ha ocasionado varios accidentes. Piden a las autoridades una solución urgente. Seco, así han dejado el río Nigua en Ato Damas a la altura de Boruga Centro en la provincia San Cristóbal por la extracción de materiales. Ojalá me pongan la otra imagen porque hoy, esas imágenes son de hoy en la tarde donde estaban extrayendo materiales. Es un área protegida por lo que piden a las autoridades tomar acciones. Fueron tomadas hoy. Atención, autoridades de medio ambiente. Habían incluso imágenes que preguntaron, hey, ¿y qué graban? ¿Qué graban? Saben que estaban diciendo algo ilegal. Autoridades de medio ambiente, no se hagan los de los... No se hagan los ciegos, que ahí están, miren, miren cómo están, sacando arena hoy mismo. A través de nuestro número de WhatsApp, 809-535-8383, pueden enviar sus denuncias. Paciencia porque son muchas, pero tratamos de colocarlas no solo aquí, sino en nuestra página web y también en las redes sociales. Al menos...